3 de mayo, Santa Cruz, la invención o hallazgo de la Santa Cruz año 326, 1 canción religiosa dice, venido cristianos, la cruz veneremos, la cruz recordemos, de Cristo Jesús tengamos siempre en nuestras casas la Santa Cruz. Un crucifijo que nos recuerde lo mucho que Jesús sufrió por salvarnos. Y ojalá vésemos de vez en cuando sus manos y sus pies. Así lo hacían siempre los santos. No nos acostemos jamás ni nos levantemos ningún día sin hacer la señal de la cruz, bien hecha, despacio, desde la frente hasta el pecho y del hombro izquierdo hasta el derecho, y pronunciando los tres santísimos nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto trae bendición y muchos favores celestiales y aleja al demonio y libra de muchos males y peligros. Jesús en la cruz, oración, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Historia, con este signo vencerás, cuenta el historiador Eusebio de César y aquel general Constantino, hijo de Santa Elena, era pagano pero respetaba a los cristianos. Y que teniendo que presentar una terrible batalla contra el perseguidor Magencio, jefe de Roma, el año 311, la noche anterior a la batalla, tuvo un sueño en el cual vio una cruz luminosa en los ailes y oyó una voz que le decía, con este signo vencerás, y que al empezar la batalla mandó colocar la cruz en varias banderas de los batallones y que exclamó, confío en Cristo en quien cree mi madre Elena. Y la victoria fue total, y Constantino llegó a ser emperador y decretó la libertad para los cristianos, que por tres siglos venían siendo muy perseguidos por los gobernantes paganos. Escritores sumamente antiguos como Rufino, Sosé Meno, San Cristóptomo y San Ambrosio, cuentan que Santa Elena, la madre del emperador, pidió permiso a su hijo Constantino para ir a buscar en Jerusalén la cruz en la cual murió nuestro Señor. Y que después de muchas y muy profundas excavaciones encontró tres cruces. Y como no sabían cómo distinguir la cruz de Jesús de las otras dos, llevaron una mujer agonizante. Al tocarla con la primera cruz, la enferma se agravó, al tocarla con la segunda, quedó igual de enferma de lo que estaba antes. Pero al tocarla con la tercera cruz, la enferma recuperó instantáneamente la salud. Y entonces Santa Elena, y el obispo de Jerusalén, Macario, y miles de devotos llevaron la cruz en piadosa procesión por las calles de Jerusalén. Y que por el camino se encontraron con una mujer viuda que llevaba a su hijo muerto a enterrar y que acercaron la Santa Cruz al muerto y este resucitó. Por muchos siglos se ha celebrado en Jerusalén y en muchísimos sitios del mundo entero, la fiesta de la invención o hallazgo de la Santa Cruz el día 3 de mayo.